Sí, queremos ver un poquito de El Jardín de Bronzo, otro trabajo televisivo lindo de Paola. Un tiempo después me dejó un mensaje diciendo que tenía algo que me lo tenía que contar, pero no por teléfono, que tenía que ser personalmente, pero nunca pudimos encontrarnos. ¿Porque lo mataron? Sí. ¡Qué buen mozo! ¡Qué buen mozo que está él ahí! ¿Qué se mueve? Están abiertas, chicas. ¡Me estás jodiendo! ¡Estás como Pagani! ¡Me lo avisen! ¡No, pero hubo buen mozo, Furriel! ¿Qué te va a decir? ¿Qué hay? Nos estamos elogiando. ¿Por qué hay? ¡En todos lados! ¡Qué buen mozo eres! Por favor, no me podés dejar sola ahora. Por favor, Joaquín. ¡No me digas! ¡Hagamos una escena más! Yo necesito encontrar a mi hijo. Por favor, te juro que es lo último que te pido. Queríamos ver algún trabajo. Ahora te pido otra cosita más. Era dramática la escena, digamos. Queríamos ver una escena dramática también, pero bueno, porque también las has hecho, obviamente. También las he hecho, sí. Y cuando miro esto digo, ay, ¿por qué fruncís tanto el seño? ¿Sos criticona de vos misma o no? ¿Te ves en los labios? Poco. Poco. Pero entiendo que es parte del trabajo. Verse y superar, ver el trabajo y superar el seño, la papada. ¿Y qué devoluciones te impactan, digamos, en el estómago?